Y así nos preparamos en Ciudad Caribea para recibir la Antocha Libertaria Bicentenaria. En Unión Cívico-Militar-Policial, acompañemos al Almirante José Luis Pestana y al Padre Numa Morir. Llena de colores, de paisajes y sobre todo de patriotismo. Gracias al presidente Chávez, se reconoce a Manuela como la gran patriota latinoamericana. Era una mujer loca, una loca divina. Bolívar le decía, mi amable loca. Hasta Simón me decía, mi amable loca. Pero mis enemigos, mis detractores de todos los tiempos jamás han dicho, qué inteligente es Manuela Sáenz, qué mujer tan patriota, tan lanzada a favor de la libertad y de la paz. Pero esta cualidad mía solo la sacan a relucir para mentir sobre mi supuesta ninfomanía. Yo he pasado de una mujer política antes, mucho antes de pichincha. Hacerme invisible a mí, que va, jamás lo permití. Ni ustedes tampoco lo permitan, mujeres del mundo. Caracas y llegan Ciudad Caribe. Aquí estamos en conjunto con los consejos comunales, las organizaciones de base y el pueblo de Ciudad Caribe volcado a recibir la llama bicentenaria. 10 líderes y dehesas recibieron compatriotismo y antocha libertaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Esta es mi ciudad Caíbia!